La pervivencia de la especie humana en el planeta Tierra está amenazada al límite. Guerras, cambio climático, recesión económica. Hoy queremos compartirles una reflexión a este respecto. La reconstrucción del ser humano. Casi todos los discursos tienen como sujeto al ser humano, pero pocos se ocupan de definirlo. En definitiva, ¿qué es el ser humano y qué llegará a ser? Debemos recordar que nuestra especie modifica cuánto encuentra a su alcance. ¿Podría o debería modificarse ella misma? ¿Tiene esta modificación límites internos o externos? El ser humano modifica y cada cambio que inflige a la naturaleza también lo transforma a él como a su entorno, es decir, a la sociedad. Al avanzar de la cacería y la recolección, a la agricultura, crea una base de sustento que alimenta el paso de la tribu nómada a la comunidad estable y, de encontrar condiciones favorables, alimenta también el paso a las grandes sociedades estratificadas centradas en el aprovechamiento y distribución de las aguas, a las que algún teórico llamó despotismos hidráulicos. Modificamos las especies vivientes mediante hibridaciones sucesivas que crean las versiones actuales del trigo, del maíz, del cambur, de la papa. Domesticamos animales, pero a su vez la cría o el uso de ellos nos domestica. Sobre cada una de estas alteraciones surgen civilizaciones que a su vez condicionan a sus integrantes. En siglos de evolución, el homo faber, hombre hacedor, se hace a sí mismo, a las versiones de sí mismo. Desde antiguo utilizamos sin reparos esa piel artificial que llamamos vivienda, ropa o calzado. Manejamos herramientas que nos potencian. Arrojamos lanzas o proyectiles, nos trasladamos sobre ruedas o alas artificiales. Usamos cristalinos externos llamados lentes, dientes postizos llamados prótesis. A veces nuestras creaciones nos invaden, como las medicinas, las vitaminas y esos metrónomos cardíacos llamados marcapasos. Se puede ser reedificado, transmutado y transferido. ¿A partir de qué momento nuestras creaciones, en vez de servirnos, nos suplantan? Entonces, cada cambio infligido al entorno nos cambia. Declaró Platón que la escritura nos tentaría a dejar de usar la memoria. Las máquinas nos convirtieron en debiluchos o clientes de gimnasios. Así como el humano trata de crear la sociedad perfecta, alucinó Platón hace ya 24 siglos, Esta podría crear al humano ideal según sus tres categorías de ciudadanos, productores, guerreros defensores y filósofos gobernantes. Estos últimos podrían convertir dichos grupos en castas hereditarias y con ello los más aptos dentro de su propia categoría generarían especialistas cada vez más competentes. Las uniones serían predeterminadas por los filósofos, pero atribuidas a una lotería regida por los dioses. 24 siglos más tarde, Aldous Huxley imagina o amenaza en Un mundo feliz, escrita en 1932, una sociedad organizada en castas hereditarias creadas por la ciencia biológica. Personas inteligentes aplicadas a quehaceres monótonos y repetitivos en lo que serían. De allí la necesidad de crear clases de seres determinadas por la complejidad de sus trabajos a cumplir, generadas por fecundación artificial e incubadas en probetas. Alfas inteligentes, betas mediocres, deltas bobos y épsilons cretinos, controlados por la propaganda, la libertad sexual y las drogas. Esta sociedad es estable, pero como la de las hormigas, las abejas o el infierno, no evolucionan. Es este un sueño que no ha estado ajeno a ciertos imperios. Nietzsche anunció el superhombre, pero se cuidó de definirlo. Hitler fundó granjas para que doncellas arias procrearan bebés racialmente puros. Desconocemos si Estados Unidos abriga algún proyecto secreto de fabricación de supermanes. Por lo pronto, solo produce superpolicías. Así como no conocemos si China, con su afán de virus cero, padece la embriaguez de un autoritarismo como el del fascista alemán. Sin embargo, la modificación del ser humano es algo de vieja data. Desde la antigüedad, se estimula la conciencia con cafeína. Se la expande mediante drogas sagradas. Se la adormece con estupefacientes. Mediante fármacos se exalta o deprime el estado de ánimo. Se potencia el rendimiento físico mediante esteroides. La informática invade nuestro cuerpo con mecanismos cada vez más perfeccionados. Válvulas, implantes, marcapasos. Se editan los genes para librarlos de cromosomas defectuosos. Se crean clones de organismos complejos. Se planteó un debate jurídico sobre la posibilidad de patentar el genoma humano. Hay que asumirlo. Estamos en el umbral de rediseñarnos como individuos y como especie. Así como se generaron una botánica y una zoología genéticamente modificadas, es técnicamente viable la confección de un homo transgénico. Y en este proceso, entre las pesadillas a las que debemos enfrentarnos, está la que Oswald Spengler denominó cultura faústica. La convicción de que todo adelanto tecnológico ha de ser aplicado irrestricta e ilimitadamente sin atender a sus consecuencias. Hasta el presente se dejó la modificación del ser humano al azar de las mutaciones, que sin embargo presentan una tasa de frecuencia constante. Por sí solas, generaron media docena de variantes de la especie Homo, de las cuales sobrevive apenas la autoproclamada Sapiens. Para hipotetizar sobre las potenciales versiones de nuestra perecedera especie, surge esa variante de la utopía llamada transhumanismo, que acepta y exalta todas las modificaciones de nuestra especie que posibiliten la técnica. Sobre ellas cabe apuntar que en el capitalismo culminarán sólo las que coincidan con los intereses de la clase dominante y que las positivas serán reservadas para exclusivo uso de ésta. Cabe reflexionar sobre las más anheladas. La extrema prolongación de la vida podría desembocar en el tedio a medida que se extinga la novedad de los estímulos del mundo. La potenciación de la inteligencia podría conducir al nihilismo. La inducción de placer mediante realidades virtuales o estimulación directa de los nervios a adicciones invencibles. La progresiva suplantación de nuestro ser por componentes artificiales proliferaría en especies mestizas y finalmente en entes sintéticos avergonzados de su origen natural. De todos los fines profetizados para nuestro género, no sabríamos si éste sería el más glorioso o el más aterrador. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiérelos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo.